Salta Salta es una mujer, morena, morena, morena Lleva en su trenza una flor minueña Salta es una mujer, alegre, bonita y risueña Tiene en su boca un dulzor de que ella Tiene en su boca un dulzor de que ella Salta la linda te llama, paraíso terrenal Tus ojos verdes de asombro jamás sabré de olvidar Porque en mi sangre te llevo, salta querida Salta es una mujer, de historias, de gauchos, de güemes Y en su memoria quedó por siempre Y en su memoria quedó por siempre Acapa ya te me iré, cantando por los medanales Y con vinito de allá, macharme Y con vinito de allá, macharme Salta la linda te llama, paraíso terrenal Tus ojos verdes de asombro jamás sabré de olvidar Porque en mi sangre te llevo, salta querida